¿Qué pasa con Héctor Dopasso? El fin de semana, entre las dos semanas de vacaciones de invierno, es el que más cantidad de gente nos visita, pero bueno, contentos, conformes y por momentos sorprendidos por la cantidad de gente que parecía que no íbamos a tener, pero sí, gracias a Dios estamos teniendo acá en el laberinto. Chicos, ¿de dónde son? De Mar de Ajó. De Mar de Ajó, están recorriendo y disfrutando de estas vacaciones acá en el parque. Sí, vinimos hoy a ver, no conocíamos acá, conocimos hoy. ¿Siempre es algo que está cerca y es una buena opción para pasar la tarde, tomar unos mates y pudieron recorrer el parque? Sí, sí, entramos en la laberinto también todos, muy lindo es. ¿Recorrieron en poco tiempo o les costó? Nos costó, tuvimos como una hora. Hablábamos con gente de Valcarce, pero también hablábamos con gente del Partido de la Costa, de Mar de Ajó, que nos contaba que no conocían el lugar y bueno, esta fue una buena ocasión. Sí, es algo todavía lo que tenemos que llegar a vencer. Mirá que hacemos mucha difusión en el Partido de la Costa, pero hay muchos que todavía no lo conocen. Pero bueno, de eso se trata. Si bien nosotros tenemos nueve años, pero lo que es turísticamente con un atractivo importante, como lo es el laberinto, lleva años en que los conozcan todos. Pero bueno, los seguimos difundiendo y enhorabuena que vengan del Partido de la Costa. Nosotros hemos tenido gente ahora de Mar del Plata, de Mendoza, de Córdoba, de Pinamar, Gésel, o sea, se difunde bastante. Sí, somos de Avellaneda y recién, o sea, llegamos ayer y al parque venimos hace, ahora no sé, un par de horas. Y lo estuvimos recorriendo, llegamos a la torre, no hicimos trampa, estuvimos caminando un buen rato. Parecía fácil al principio, pero es complicado. ¿Salían agitados o sí que pudieron recorrer bastante? Sí, yo salí agitado porque mis hijos me sacaban varios cuerpos de ventaja, pero sí, es para caminar un rato largo. Ya te digo, parece fácil que das dos pasos y ya llegás, pero no, hay que dar vuelta a vuelta hasta después se encuentre. Y una propuesta que no necesariamente requiere que las familias desembolsen dinero, porque también pueden venir acá a pasar la tarde y están disfrutando de distintas actividades. Sí, eso es lo que tiene, lo que podemos ofrecer nosotros. Nosotros decimos que lo dividimos en dos partes, lo que es lo temático, una parte gratuita, que es la carpa gigante con wifi, mesas, sillas, también tienen fútbol, tenis, tejo, vole, básquet, todo eso es gratuito. Lo único que tiene costo es si ingresan al laberinto y también es un costo muy accesible. Siempre decimos que es el valor de un café con leche o de un atado de cigarrillo. Así que somos muy accesibles y eso es lo que nos convierte, creo nosotros, en uno de los lugares elegidos. Por eso estamos recibiendo muchísima gente todos los días. De acá a fin de año lo van a ver totalmente cambiado, muy colorido, porque es la propuesta de este año. Plantas, flores, fuentes con agua y una serie de cosas que lo va a hacer más lindo. Además de colaborar en este crecimiento también de una diversión a pleno, porque veíamos que entraban las familias desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y también podés disfrutar de una vista privilegiada desde la torre, ¿no? Sí, mirá, nosotros siempre decimos desde la torre tienen vista al mar también. Estamos solamente a cuatro cuadras de la playa. Y vos lo dijiste bien, es un entretenimiento para toda la familia. Desde un arenero donde vienen chicos de un año que pueden estar jugando, hasta la edad que puedan caminar adentro, y podemos hablar de 90 más años. Es un lugar para la familia, acá en el laberinto. Y bueno, es uno de los objetivos que nos propusimos y bueno, como lo vemos, que se da, contentos de eso. ¡Suscríbete!